Ecuador Ecuador tierra linda que es mi patria querida es la patria más bella de los ecuatorianos donde que hay cultivos y también los petróleos y las minas de ahorros de los ecuatorianos por malos gobernantes y por los oligarcas todos los pobres salen buscando buena vida dejando a sus padres dejando a sus hijos sufriendo y llorando tan lejos que ya estamos y eso va para todos los emigrantes que se encuentran muy lejos de mi patria el Ecuador en Colombia Venezuela Bolivia en los Estados Unidos en Madrid, España y solo me decían que se van para Italia y solo me decían que se van para España y no quisiera verte sufriendo y llorando muy lejos de mi patria muy lejos de mi tierra Ecuador Ecuador que era linda que es mi patria querida es la patria más bella de los ecuatorianos donde que hay cultivos y también los petróleos y las minas de ahorros de los ecuatorianos por nuestros malos gobernantes todos los ecuatorianos salen muy fuera de nuestra patria el Ecuador fuerza Ecuador fuerza algún día volveré ¡Uh! ¡Uh! ¡Beso! ¡Beso!